Es una vergüenza Como roban, como roban Fer, el rango no da poderes, Fer Eh, eh, eh Pero que mierda Malditos bichos Pero una espada gratis Por que caigan, malditos bichos No, no te caigan, ven, ven Está volando ese hijo de puta Ah no, el hacker es el pendejo Hijo de puta, el hacker ¿Dónde, dónde, dónde? Este hijo de puta, estaba volando Seguramente era una habilidad, pero Papá sí es hack Una habilidad Tremenda habilidad, boludo ¿Quieres aprender eso también? Sí, puta, me lanzó un pinche No sé qué, güey Ah, la perga, me lanzó un pinche ¿Qué pedo con esas madresillas, güey? O sea, si es Lucky Ward, hermano Eh, dame una espada esa Ah, no, no, ni en pedo, te la vendo Eh, Tomás Te la vendo ¿Te sirve? Es buen intercambio Te matan Me matan, me matan, me matan Eh, amigo, amigo Voy, voy, voy ¿Ese es el screenshot? Lo partí, lo partí, lo partí Muerto K100 Para juegos, cable, óptico, mecánico, interruptor, XP, tecla, PBT, doble, disparo ¿Qué es el teclado? ¿Ese es el teclado? Eh, no sé Te envié, te envié, te envié screenshot aquí en el chat Ahora, 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 primero, espero, espero ¡Pablo! Muerto otro Bien Es que hay una espada de diamantes No antes, quiero giustos ¿Querés respada de diamantes, Chalo? No, gracias Es que nada más me sale ese Como cosear ¿Y ese perro de alguien? Ni idea, bro Vete a la verga Bueno, bueno, bueno Pero ¿En Amazon En Debetar? Mira estas pichis cosas Como cagan Los lepismas Madre, todos se están muriendo No, Frosty se están muriendo Amigo Dale calor, dale calor Pinche lento, Rax ¿Qué de puta? Yo tampoco me caí solo No, no, no Yo me caí solo Putos, putos, putos Todos, putos, todos La última, la última ya Esa madre El que muere rebota ¿Y a qué hora va a ser la última? Pulletas No se puede ¿Qué mierda? Hola, verga Esto me sirve, eh ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? No, mi lavita Mi lavita Por pendejo, por pendejo ¿Pero por qué se va Para arriba esta verga? Aprovecha el bug Aprovecha el bug A la verga Ya maté a tu perro Pinche puto No tengo más bloque Deja mi perro, JT Cuidado que te trolea Te trolea No, como quieren y traigo bloques Hola, güey Casi lo borran de la asistencia Casi lo borran de la asistencia Estoy un porra, estoy un porra Pero nomás la generación Hola Ya palmó buga Ah, no, ahí está Mira, mira, cómo se va Mira, échalo, échalo Ayúdalo No, mira, mira, mira Pásame un bloque Pásame un bloque Pásame un bloque Pásame un bloque No, no 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 Pinche bura, güey No, buda Hija de perra Vamos a matar a esa maldita basura Ah, pero mal Qué perra de eso Ya maté La maté Hola, hola, hola Se callaba Se callaba Yo voto porque Chalo se muera Yo voto porque Chalo se muera Ya para iniciar otra partida Yo voto con que se muera Dale Se callaron Se callaron todos solos No es cierto Yo sigo yo Mira, yo por ayudar a pinche Chalo, güey Me tiraron a mí, güey Yo por ayudarlo me tiraron Caso, madre Che perra Lucky Blocks Esto se llama Sobrevive con un pan Con un pan Hola Sobrevive con un pan Vamos a ver si podemos ganar con una mierda Ni siquiera armadura No va a ser pan Eso es verdad Es la armadura es lo más difícil para decir, güey Me da un cubo Ay, qué mierda que era un cubo, ¿no? Ay, mano, me dieron un cubo de leche Ay, un cubo vacío Peor de eso Que te dieron antojado Mira, por lo mínimo tiene cubo Hugo, Hugo, espadita Tengo para regalar, tengo para regalar Tengo una espada de hierro para regalar ¿Quién quiere espada de hierro? Yo rajé de ahí Creo que todos tienen la espada de hierro, ¿no? Anda, un Blaze No, no tengo nada No, no, no Toma, toma, toma Regresa para atrás Estás loco Si hay un Blaze ahí Tocando el juego Me sigue alguien Me sigue alguien Ah, pero ese es el mago Peque el Pa' el lobby Verga Ese vato ¿Qué tiene? Ese mojón No se mueran, amigos No, mames Me estoy querido La palmó, la palmó, ¿no? No, no, no Si, lo vivo Si, lo vivo No Una espada de hierro No, la espada No, la espada No, la espada La espada de hierro Y salieron un montón de cosas Espada, diamante Insano Y la espada de fuego Ah, malditos bichitos ¿Qué murió? ¿Sigues vivo, bube? Sigo vivo, sigo vivo Pero tengo un chichito De que ando pan Hasta ahora Sigan vivos Sigan vivos Sigan a Cristo Se va, se va Oh, tengo que pagar No, no, no Tengo más, tengo más Tengo más Marra Oh, qué grande, qué grande ¿Cómo no tenés armadura, tú? Hola, ¿quién es? Hola Que más es que es el modo, Iván Iván, si eres tú Usa un sonido de los de Discord No sé si Iván Sí, 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 Iván Venga, venga Quiero rechar, quiero rechar Guay, guay, guay Hola, verga Qué coño Qué coño Qué coño Qué coño Puedo, qué pedo Puedo, qué pedo Puedo, puedo, puedo Puedo, puedo Pienche rag, no que ya te ibas a dormir, güey Se calmaron, ya Los vi aquí todos juntitas Y dije, no, pues vamos a ayudarla Es que ya nos vamos todos Bueno Ayuda, ayuda ¿Qué pasó? Se refue Se refue Sí, se fue ¿No corriste, hermano? ¿Cuál se fue? No, se fue, se fue Aquí está el último Está enfrente, vete, vete, vete Luchita, aquí Fuerza, fuerza Ten, 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 ten ¿Dónde va? Ven pa' acá, perro Quémalo, 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 quémalo No ¿Con qué, lo que? Le tiré con la espada de fuego Sí, ya se ven a ir hijos de puta Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau, chau Chau ¡Suscríbete!